Más de 35 reuniones con representantes de los contribuyentes en la entidad ha realizado en lo que va del año la Secretaría de Hacienda y el compromiso es continuar con este en el 2019, aseguró Ana Concepción Johnson Platt, la directora general de Orientación y Asistencia al Contribuyente, encabezó la quinta y última reunión del año con representantes del contribuyente efectuada en la Unión Ganadera Regional de Sonora. Nuestros temas en sí en general vienen siendo temas interesantes y de igual forma de índole que ellos nos lo solicitan como representantes de contribuyentes, vienen siendo cuestiones fiscales en la cuestión, al principio del año vamos a decir, ellos sus inquietudes, sus dudas, sus sugerencias, de igual forma planteamientos que tienen ellos sobre las reformas fiscales. Acudieron, dijo, representantes de las cámaras empresariales, colegios de contadores e instituciones universitarias, entre otros organismos los cuales son una parte importante para esa dependencia. Con edición de Arturo Campos, para las noticias, Marco Antonio Palma.